Por los originales, por los originales, se llama el Design Nation y hace salir una group en vivo y en directo del Cucuruy. ¿Dónde están esos gritos, mi gente? ¡El ruido! ¡El ruido! ¡Inice! ¡Cuata de aquí! ¡Cuata de aquí! ¡Cuata de aquí! ¡Viva! ¡Cuata de aquí! 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 En el 75 madre plaza nací, en el 82 más de un hermano perdí, en el 86 el cáncer llegó a Papi, en el 88 el record llegó a Lín, y desde el mar del Lama se me hizo boraí, en el 93 a la coli bailése. La mucho me gustó y por eso lo bailé Entonces Robert King iba a ser un DJ San Díaz, San Díaz y me daba al general Entre todos y cinco me dejaron revelación Y más de uno no encontró expectación La música regresa, entrega de corazón La gente que me llama me dio esa posición de Guadadadé, guadadadadé Guadadadé, guadadadé Guadadadé, guadadadadé Guadadadé, guadadadé Guadadadé Guadadadadé Guadadadé 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 Guadadadadé Guadadadadé Ahí viene, se me acuerda A mí en el barrio donde yo nací Solificar con él con el tal de ti Lo único que nos dicen fue muy sencillo Le pongo la cara a la Habana, mi hermano Por la escuela recorro los caminos Visita Manolo, que es un ramiano Dame cinco manos, verdes, pananas Cuatro kilos de rojo tomate Si te esquinas, te canta y la letra Y nunca tengo como yo Y nunca tengo como yo Jamaica, Jamaica Argentina Jamaica, Jamaica Y imagina Jamaica, Jamaica Argentina Jamaica, Jamaica Y imagina Jamaica, Jamaica Y imagina Jamaica Y imagina Jamaica, Jamaica Argentina Jamaica, Jamaica Y imagina Lo segundo que hice fue más sencillo Voy a la plaza central del pueblo Lejos del novio o alguna mujer El pastor Lejos del amén El pastor Un aplauso para Renard Que viene así se ayer Vamos a cantar